Miren qué divertido. Los días que mi media naranja hace guardia en el hospital, yo tengo que sacar a pasear a Laika en vez de la noche-tarde, un ratito antes que las chicas cenen y se acuesten. Tipo 7 de la tarde, 7 y 7 y media. Y recién saqué a pasear a Laika con las chicas. Pero qué pasa. Ambas insistieron en salir con sus vehículos rodados. Por ejemplo. ¿Qué? ¿Por qué tengo que parar a toda vez? ¿Por qué tengo que pasar a cada vez que ustedes están a...? Dejen pasar. Ok, pero qué pasa. Llevar a Laika y a las chicas es muy difícil al mismo tiempo. Miren. ¿Qué? Suerte, sol. Vamos a pasear. Vení. Mami. Yo te llevo. Yo te empujo. Yo te empujo, yo te empujo, yo te empujo. Yo te empujo, yo te empujo. Ven acá. ese de papá a mí quiere decir papá yo papá no me lleves yo voy sola bien Sol, si, muy bien la ICA se espera porque es una mosca y empieza a tironear la otra se va, se agarra y se va pedaleando y se olvida de la vida entonces la situación que se crea la ICA es divina ¿No está buenísimo?